Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un caldazo y fue la gota que derramó ese paso. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow. Es que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como es que dices. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la luz se la quita. La besa con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow. Ey, yo quiero verla hasta abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras de esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Dice, sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso sal y perea, 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 sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso sal y perea. Dímelo, aplau. Dímelo, aplau. Yo, cerebra. Yo, el tipo. Yo, el tipo. Yo, el tipo. Peña no quiere amores y está puesta para el perreo. Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Estoy siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión Dicen que de su bloque hay en la sensación It gets lonely in this business When you hold me, I'm gonna make you feel it I feel like I need you Be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features And how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Watch your rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody Who could treat you right And hold it down for once